Bienvenidos, bienvenidos, segundo top clase de detonación, bienvenidos, bienvenidas Top de detonación, ¿cuáles son las metas en detonación? PVE, obviamente siempre, tenemos a Mephisto, sin lugar a dudas él es la bestia Después tenemos a Bruja Escarlata, que cambia con la clase a Universal, pero ella es sí o sí, sin lugar a dudas Tenemos a Sharon Rogers, son metas PVE, PVE, acuérdense Piedra Lunar, Antarcha Humana, Gambito, Máquina de Guerra y quién más, quién más, quién más anda Quién más está poderoso y mamadísimo para reventar todo Después tenemos asistencias rápidas, tenemos a Phil Coulson Que anda por ahí, el tema es que no lo veo Siempre cuando quiero hacer un video rápido se me empieza a titlar Bueno, tengo a Phil Coulson Y tenemos liderazgos como el de Cíclope y el de Star Lord Esos son top B, chau